Unas mangas de reserva, ¿saben para qué? Para decirle a las chicas, tócame y revisa, es gratis. ¿Hay algo por ahí? Nada. Toca la otra. ¿Hay algo ahí? Nada. ¿Cierto? Nada. Todo perfecto. Muy bien. Una vez estando así, lo siguiente que voy a hacer es que voy a sacar, además esto lo traje, ¿sabes inflar globos? ¿Sí? Te lo traje del color que te gusta. Rosado. Yo sé que tocaba desimular, pero aquí lo traje, porque esto es algo increíble. Él me va a esposar y yo voy a soltarme, a intentar soltarme en el tiempo que él demora inflando este globo. También voy a sacar una pañueleta o una seda. No hay nada, tócala. ¿Cierto? No hay nada, no hay nada. Perfecto. Muy bien. Me vas a esposar. Así que mira. Tomamos, la ponemos aquí y te voy a pedir que jales acá. Y alguien que tenga fuerza del lado de acá. Tú, los que tienen bigotes son fuertes. Coge de ahí. Ya están apretando y no les he dicho aprete. Se conocen, pero lo hacen bien. Apreten. Amarra ahí. Mete eso. Ahí. Perfecto. Si necesitamos, apreta duro. Uy, mis deditos. Métela. Uy, yo por qué lo elegí a él. Debí quedarme contigo. Hay gente que le cae mal a uno al primer tirón. ¿Cierto? Eso, eso, eso. Jálalo, jálalo. No importa. Eso. Ahora ponle el candado ahí. Rápido que se me está coagulando la mano. Eso es el candado. Quédate allá. ¿Sí está apretado? Muestro a la cámara. Me ha apretado fuerte. Toca. Ojo que se me estallan las venas. Toca. ¡Ay! Casi me mata del susto. Está bien apretado. Toca. ¡Ay, que me duele, muchachos! Suelta, por Dios. De verdad, eso duele. Me voy a soltar y tú vas a empezar a inflar el globo. ¡Espera, espera! Todavía no lo ha terminado de inflar. Voy a ponerme esto aquí. Eso, gracias. Acuérdense que Joutini demoraba mucho tiempo, ¿no? Joutini demoraba demasiado tiempo. ¿Cierto? ¿Vale? Yo voy a intentar sacarme. ¿Sí? Listo, entonces. Síguelo inflando. Todavía no me he soltado. Vea, estoy aquí todavía atado. ¿Lo ven? Voy a seguir. Esto está difícil. Esto está difícil. Te falta este poquito. Eso es. ¿Sí? Antes de inflar el globo. Antes. Sigue, sigue. Empuja. Empuja, empuja. Si esto sale, será increíble. ¡Ay, esperen que el micrófono no me deja escuchar! ¡Vamos! Y ya, muchas gracias porque me acabo de soltar al viento que él infló el globo. Hazle un nudito. Revisa que todo está fuerte. Quiero mostrar a la cámara que miren cómo apretó. Me dejó súper herido. ¿Sí lo ven ahí? Sí. Por este lado también. Te voy a hacer un regalo ya que estamos aquí. Esto no es parte del show, pero es porque lo logramos hacer el escape al tiempo que te va a quedar como un perrito raro, deforme. Pero tú lo llevas a la clínica de perritos cirujanos y allá te lo arreglan. Muchas gracias por participar, escobar las llaves y sonríe a la cámara. ¡Aplausos!